Te escuchamos y juntos hacemos cada día a tu medida. En Coronel Moldes, 100.3, tu mejor compañía. Bien, la información está relacionada a la actividad de bomberos voluntarios. En primera instancia, lo que ocurrió el día sábado con un simulacro por incendio estructural que forma parte de la capacitación anual. En este aspecto, esto nos decía el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Juan Pablo Betiol. Bien, estamos viendo imágenes. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, contanos qué actividad van a desarrollar este sábado. César, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, generalmente tenemos prácticas internas en lo que es del calendario nuestro anual. Hacemos prácticas de rescate vehicular, rescate en altura, rescate en pozo, incendio estructural, incendio forestal, socorrismo y demás, para afianzar a veces algunos conocimientos prácticos y teóricos y manejar un poco lo que es nuestra central, la rapidez, bueno, y el tema de objetivo y el cumplimiento de estos objetivos. Hoy sábado, justamente, comenzamos una práctica de incendio estructural en una propiedad prestada. Así que, bueno, no se tocó sirena, debido a que es una práctica. Se mandó una alerta interna y, bueno, los chicos se prepararon y ya salieron al lugar y estamos trabajando como si fuese medianamente casi normal. Después los errores a veces lo hablamos en el cuartel o lo más grosso lo corregimos en el momento, pero tratamos de quizá lo más realista posible. Para el resto del equipo, del Cuerpo Activo, ¿es sorpresa esto? Sí, sí, justamente. Siempre hablamos de práctica, la programamos, pero tratamos de... Hoy sabíamos tres personas, nada más el cuartel, que fuimos las que lo organizamos y buscamos los elementos. Desde ya también agradecer a la empresa de Barbieri, a la familia de Juan Carlos, Mariano, todos los hermanos que nos han donado algunos elementos para hacer la práctica. Y los fuimos a buscar ayer, hoy alistamos el lugar y, bueno, nadie más sabía para que realmente sea realista. Ayer le dijimos que estaba rota la sirena, de que iba a haber problemas, de que estén atentos a los celulares y, bueno, y hoy se dio que se encontraron con esto. Bien. ¿Practican o participan todo el Cuerpo Activo? Sí, sí. Cuando es así a veces puede que alguno no esté, debido a que no hay aviso anterior. Entonces, por ejemplo, el chico me avisaron si iban de viaje, otros que estaban trabajando en el hospital no salieron hasta más tarde. Pero bueno, tratamos de que un 80% del personal esté acá trabajando activo. Bueno, con fuego adentro, ¿no? Sí, sí, fuego real y dos habitaciones con fuego. Y a medida que se va trabajando y se van dando indicaciones de qué hacer, se va poniendo más elementos para que el fuego se propague cada vez más y tener, bueno, precaución en las viviendas aledañas, ¿no? ¿Cuánto dura esto aproximadamente? Un cálculo que en dos horas estaríamos terminando. Esto es simple, se termina rápido cuando es algo real, pero al ultimar algunos detalles y a tratar de que todos trabajen y puedan pasar, se lleva un tiempo de una hora y media, dos horas más o menos. Pablo, gracias, ¿eh? Gracias a vos, César. Ya lo hablamos con Juan Pablo Betiol. Aquí sigue la actividad ya prácticamente en la vivienda, en este simulacro de fuego estructural, tal como comentaba el jefe del cuerpo activo de Bombenos Voluntarios. Bueno, esto sucedía el día sábado en horas de la tarde. Bueno, ayer se registró un accidente. Ya en instantes informaremos en relación al tema. Seriedad y compromiso. Calidad y calidez. RCM 88. Radio Ciudad. Información a cada instante. LRN 768. Radio Ciudad. FM 100.3. Multimedialidad total. A diario más de 40.000 personas se informan por la web. Facebook, Instagram y Twitter. Desde Coronel Moldes. Córdoba, Argentina.